La práctica de incumplir con el pago de las prestaciones a los servidores públicos que fueron cancelados por la otra administración ha venido prolongándose en el tiempo, violentando la ley, según el bolsero de la bancada de diputados del PLD. Esta acción afecta contra la estabilidad social, emocional y económica de las familias afectadas. El diputado Gustavo Sánchez calificó como inhumana la actitud del gobierno de cancelar a miles de servidores públicos, desconociendo el derecho a recibir sus prestaciones. Deploramos que existan personas que han tenido que llegar a la lamentable decisión de poner en juego su pudor al exhibir sus cuerpos desnudos o semidesnudos en la calle para hacer valer sus derechos. Aunque se declararon en rebeldía, Sánchez no precisó cuáles serían esas acciones para enfrentar la práctica. De acuerdo a la ley de función pública 4108, el funcionario que no pague las indemnizaciones económicas correspondientes en el plazo legal o la retrase, comete una falta de tercer grado, cuya consecuencia es la destitución del cargo. También los diputados del partido de oposición hicieron referencia a la carestía que han experimentado los alimentos que dicen siguen afectando, sobre todo a las personas, de escasos recursos. Los diputados del PLD advirtieron que no abandonarán la lucha en defensa de los desvinculados del Estado. Hasta tanto el gobierno cumpla con la entrega de las prestaciones. Radio Verde Núñez, Noticias S&N.